...grandes estrellas del boxeo en estas categorías más bajas, más livianas de peso y como viene por los ojos, hay unas imágenes preciosas de Sinisa Estrada boxeando siquiera como combina ese golpeo al tronco y a la cabeza de una boxadora que corre mucho riesgo sube muy bien con esa mano izquierda que estrella ya con victorias importantísimas y que en la cara me recuerda un poco a Johanna Pastrana Sí, sí, que además fue campeona de estas categorías Olvidable de la que llevamos en el corazón de la gran María Jesús Rosa avanzando con estos combates Sin duda Ahí hay a toda su familia porque fue una grandísima campeona Frente a Sinisa Estrada que luego es una boxadora muy peligrosa que se cambia de guardia que lo hace como es muy valiente esta boxadora de guardia Está imbatida, tiene su gran oportunidad de disputar un campeonato del mundo La guardia sí, lo que pasa es que Michio se cambia de guardia pero se queda un poquito frontal, deja un poco... ¡Oh, qué derecha! Como Orlando Benizale... ¡Oh! Ahora sí que la caza la campeona Vamos ahora muy complicada... ¡Uf! ...sería esa Estrada Fiat Debería enfriar un poquito el combate la guatemalteca, la aspirante porque ahí está ¡Qué valiente es! La imparable guatemalteca que vuelve a recibir una mano, se le trastrabillan las... Un poquito más el combate, subir un poquito más las manos ¡Uy, uy, uy! ¡Se van las piernas, se van las piernas! ¡Se le van las piernas! ¡Oh! Le ha dado ventaja extra a María Michio Vamos a ver cómo reacciona porque creo que Sinisa Estrada sube con el crochet de izquierda que muchas veces lo prepara primero con una derecha al cuerpo y sube con el crochet de izquierda arriba Colocar la derecha por dentro Parece que también se ha ido recuperando, que tiene buena capacidad Sinisa Estrada porque si el combate va a la distancia ¡Oh! ¡La cazó de contra! Le cazó de contra Y el árbitro que ha parado, no ha querido correr riesgos Combate que nos han brindado estas dos boxeadoras, eh Sensacional, ahí tienen a la...